Muy buenos días, en realidad para los creyentes adhesivos y la Fundación Rigoberta Menchú, sobre todo los familiares de las víctimas que han buscado justicia a lo largo de los 35 años, pero en particular en los últimos 16 años. En realidad para nosotros y para la sociedad guatemalteca es hacer prevalecer el Estado de Derecho en nuestro país. Esto es muy importante de cara a que este delito sea sometido en los tribunales nacionales y son ellos quienes efectivamente acreditaron la verdad de las víctimas, la verdad de los que han mantenido a los familiares durante tantos años. Y en este sentido pues es muy importante para la sociedad guatemalteca porque es la única vía para buscar la reconciliación en este país. Y por otro lado también evitar que esos crímenes vuelvan a ocurrir en nuestro país. Señor Chocó, ¿qué imagen damos a nivel internacional con esta idea para muchos organismos defensores de los derechos humanos que venían siguiendo muy de cerca de hace muchos años este caso que ha cobrado notoriedad en medios internacionales? Ayer escuchábamos al embajador de España diciendo, bueno, que esto es positivo y que muestra una muy buena imagen de la justicia guatemalteca. ¿Qué imagen muestra Guatemala con esta sentencia en el plano internacional? En realidad es un... me uno a la calificación de que es un gran mensaje muy positivo para el país, sobre todo para los países. Recordémonos que hace casi 35 años los ojos del mundo estuvieron en Guatemala. Estuvieron en Guatemala precisamente por el horroroso incendio que ocurrió en la Embajada de España, donde fallecieron 37 personas, personas distinguidas, personas ilustres, que buscaban defender la vida de sus familias, de sus comunidades, y sobre todo también desde ese entonces los ilustres guatemaltecos juristas que buscaban también ir mejorando el sistema de justicia en nuestro país. En realidad siento un precedente histórico también por lo histórico que fue ese hecho, porque los ojos del mundo estuvieron en Guatemala, y hoy nuevamente Guatemala estuvo posicionado el día de ayer en los ojos del mundo, y en esta ocasión pues se dio un avance muy significativo para muchos países del mundo, sobre todo para los países de América Latina, que también vivieron situaciones muy similares a lo que vivimos en el país. Por lo tanto, también es un mensaje para todos los países de que en Guatemala se ha ido generando cambios sistemáticamente, si es, a lo mejor es muy lento, pero estamos dando paz correcto, sobre todo en el sistema de justicia, y la condena que se dio el día de ayer precisamente lanza un mensaje muy positivo, tanto para Guatemala, la sociedad guatemalteca, como también para los países del mundo, para que aquellos que todavía dudan de que es difícil impartir justicia, en realidad ayer se demostró que, a pesar de las dificultades que tiene el sistema de justicia en nuestro país, pues se ha hecho prevalecer el Estado de Derecho que tantas veces hemos estado exigiendo, y sobre todo, este es un claro mensaje que estos crímenes no pueden quedar en la impunidad. Mucho se ha dicho de que perdón y borrón cuenta nueva, y creemos que eso no es el camino, sino que el tema es que podamos, como sociedad guatemalteca, fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país. Muchísimas gracias, señor Chocos, Carlos Chocos, director de la Fundación Rigoberta Menchú, hablando de este tema, por supuesto que ha generado muchas reacciones, ya teníamos entonces la noticia desarrollada ampliamente en este primer bloque informativo. Son las 6 de la mañana con 22 minutos, después de este tema nosotros continuamos con la información departamental, tenemos que abrir esa página también, Lorraine Quinto, buenos días, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo te va? Buenos días, Ricardo, damos vuelta de página para conocer las noticias departamentales, y ponemos en pantalla prensa libre. Siete hombres mueren baleados, hayan tres cadáveres en Pajapita, individuos ultiman a jefe de la Policía Municipal de San Antonio, Xuchitepec, investigadores reúnen evidencia en el lugar donde ocurrieron tres crímenes en Pajapita, San Marcos, y también una turba pretende evitar capturas, y más noticias las puede encontrar en la sección departamental de Prensa Libre. Y en Ixcán, Quiché, las tres principales rutas han colapsado con las recientes lluvias, los pobladores solo pueden viajar en vehículos de doble tracción, y el salir de ese municipio es una verdadera odisea, veamos. El día de las carreteras de Ixcán quedaron colapsadas por las recientes lluvias, las imágenes corresponden a la ruta de San Antonio Cejá, al sur del municipio. Los viajeros tienen que transitar en vehículos de doble tracción, pero constantemente deben de jalarlos a fuerza de pulmón. Los afectados se quejan porque según ellos la municipalidad ha desatendido su obligación. Reconocemos que está en muy malas condiciones y definitivamente aquí tenemos que apresurar y hacer lo que se pueda, para poder de inmediato ya asignar una empresa y que empiece a trabajar y hacer su trabajo, porque sabemos que es una ruta muy importante y tenemos que habilitarla lo más antes posible. Tenemos que continuar con muchísimas más noticias en Viva la Mañana. Gracias Lorraine, nos vamos a las calles. Nos vamos con nuestro compañero Bayron Morales, ya está monitoreando lo que ocurre allá afuera. Las noticias. Y hoy nos tocó en el periférico Bayron, buenos días, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias Ricardo, efectivamente estamos en el periférico, el punto donde hoy vamos a estar compartiendo con todos nuestros televidentes información importante de la actividad vehicular y si quiero contarles que ya desde temprano hay bastante movimiento, tanto en periférico norte, en periférico sur, quiere ver. Ahorita le mostramos las imágenes para que usted vea, gracias a la unidad móvil de Viva la Mañana, en vivo y en directo, qué es lo que está sucediendo. Ambos carriles, señoras y señores del periférico, están presentando bastante actividad vehicular. Son todos esos miles y miles de guatemaltecos que ya están dirigiéndose a sus diferentes actividades, muchos de ellos a trabajar, también muchos autobuses, también jóvenes y niños a estudiar y muchos también a realizar el respectivo mandadito de esta jornada de martes donde ya estamos con mucha alegría compartiendo con ustedes información. Quiero mostrar imágenes precisamente de Periférico Sur, donde como ustedes ya pueden observar empieza a formarse esa larga cola de vehículos, Periférico Sur, el carril que nos lleva de la zona 1 hacia la Universidad San Carlos de Guatemala y como ya pueden ustedes ver hay bastante congestionamiento en esta arteria. ¿Dónde estamos ubicados? Anillo Periférico, aproximadamente a unos 250 metros del sector de Majadas para que usted tenga una mejor idea de qué es lo que está sucediendo. Y bueno, Periférico Norte, que es el carril que nos lleva de la Universidad San Carlos hacia la zona 1, también presenta bastante movimiento vehicular, pero menor en comparación a Periférico Sur. Le recuerdo los puntos donde de pronto usted puede encontrar mayor congestionamiento, mayor saturación a lo largo de los 11 kilómetros que comprende este tramo vehicular. El sector del Naranjo, también recuerde Periférico Rutbel, Periférico San Juan y Periférico Aguilar. Son de pronto esos sectores, esos puntos donde usted puede encontrar mayor congestionamiento. Desde temprano puede usted ya ver entonces de que sí hay bastante tránsito, así que por favor a tomar en consideración toda esta información, todo lo que le compartimos aquí en Viva la Mañana para que usted no tenga ningún problema a la hora de querer llegar a todo eso que tiene usted ya planificado en esta jornada. Si hay alguna ruta alterna para dirigirse o para movilizarse a cualquier punto que usted quiera hacerlo a través de Periférico Sur o una ruta alterna, como le digo, hágalo, porque sí hay bastante congestionamiento en esta arteria. Así que información, Ricardo, para René, que les compartimos a esta hora de la mañana, donde también quiero contarles el clima, está pues un poquito frío, algo de viento, así que no está de más hacerle la recomendación a todas las personas para que salgan bien abrigaditos y ya con el pasar del día ya poco a poco vamos nosotros sintiendo ese calorcito que tanto nos gusta a los guatemaltecos. Nos quedamos aquí, chicos, en el Nío Periférico para más adelante ver cómo ha evolucionado el tránsito, ver cómo ha pasado, ver si se puede circular más fácilmente o si Periférico Sur pues sigue con este congestionamiento pesado que presenta a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por la información, Bayron, recorriendo las calles, hoy en el Periférico. Exacto, ya con la congestión desde muy tempranito y también tenemos que nosotros pasar a otras noticias. No salga de casa sin enterarse de lo que ocurre en el mundo. Alejandro tiene el repaso completo de las noticias internacionales. Esto lo destaca Infobae a continuación y es que el ISIS, el Estado Islámico, amenaza con matar a dos rehenes japoneses si no se les paga el rescate de 200 millones de dólares. El Estado Islámico pide recibir este dinero dentro de las próximas 72 horas por parte del gobierno nipón al que acusa de apoyar ataques de occidente al grupo. Japón respondió que no se doblegará ante el terrorismo. El video publicado hoy martes en Internet dijo mostrar a miembros del grupo extremista Estado Islámico amenazando con matar a dos rehenes japoneses a menos de que reciban un rescate de 200 millones de dólares en las próximas 72 horas y ahí los vemos. La grabación identificada como realizada por Al Furkan, la división de medios de la milicia y publicada en sitios web vinculados al grupo, imitó otras amenazas a rehenes realizadas por él mismo. El hombre que hablaba también se parecía y sonaba como el insurgente británico implicado en otras decapitaciones ejecutadas por el Estado Islámico que controla un tercio del territorio de Irak y Siria dentro de su autodenominado califato. La difusión del video coincide con la visita del primer ministro japonés Shinzo Abe a Israel y otros territorios palestinos. Bélgica se mantuvo en estado de alerta tras incursiones mortales de la semana pasada en una célula islamista. El país ha desplegado cientos de soldados para vigilar posibles objetivos terroristas incluyendo sitios judíos y misiones diplomáticas. Después de una enredada en la ciudad belga de Dervier en el este, en un hecho que ocurrió el pasado jueves, la policía disparó a dos hombres armados quienes en apariencia habían preparado un ataque contra los agentes. Las tropas del ejército reforzarán a los agentes de la policía al menos hasta el jueves, hasta pasado mañana, cuando las autoridades revisarán a nivel nacional la amenaza que ahora está fijada en tres en una escala del uno al cuatro. Miles de paquistaníes de confesión musulmana y cristiana siguen con las manifestaciones en contra del semanario Charlie Hebdo que la semana pasada volvió a publicar en su portada caricaturas del profeta Mahoma. Javis Saez, líder religioso de la organización Hamad Udawah, ha pedido a los líderes políticos que promueven una ley contra la blasfemia a nivel internacional. La blasfemia es un delito castigado con la pena de muerte en Pakistán. Las calles de Peshawar de nuevo se vieron abarrotadas por una gran multitud de personas que se unió a miembros de sus tribus locales en las calles de la ciudad de Banu. Entre coros y quema de llantas, los manifestantes juraron dar muerte al gobierno francés. Mientras tanto, miles de personas se manifestaron en la capital de Chechenia para protestar por la publicación de caricaturas del profeta Mahoma por parte de la revista Charlie Hebdo 13 días después del ataque en contra del semanario. Rusia se suma a las manifestaciones contra Charlie Hebdo. Decenas de miles de personas se manifestaron este lunes en Grozny, la capital de Chechenia, para protestar por la publicación de caricaturas del profeta Mahoma 12 días después del atentado contra el semanario satírico. Al grito de Allah Akbar, que significa Allah es grande, los manifestantes blandían pancartas con corazones rojos e inscripciones en árabe proclamando su amor por el profeta Mahoma. El sábado, unas 15.000 personas se concentraron en otra ciudad rusa por la misma razón. Aunque Rusia se felicitó en un primer momento de la manifestación histórica contra el yihadismo, numerosos responsables rusos se desmarcan ahora de la solidaridad mundial que continúa suscitando el atentado contra Charlie Hebdo, que causó 12 muertos. 32, seguimos con más noticias compañeros. Gracias por la información y ahora sí vamos a la actividad deportiva. Nos vamos con Krista para que nos cuente. Antes de iniciar con la información de los deportes, repasemos juntos lo que encontramos en la portada de prensa libre en la sección Todo Deportes. Ahí la ponemos en su pantalla para que la repase junto a nosotros. Arman la estrategia. Ahí vemos entonces a Sopeno y Ruiz que estudian su esquema y bueno, ya están preparándose entonces para dosificarse y respirando la tranquilidad por parte del pentacampeón de comunicaciones ya entrenándose para esta segunda fecha. Precisamente esa es la noticia. Les comentamos que este miércoles ya se jugará entonces la segunda fecha del torneo Clausura en la misma que el pentacampeón de comunicaciones y los rojos de municipal. También van a recuperar algunos jugadores, aunque bueno, tendrán también algunas bajas por las lesiones que han sufrido los mismos. Así también les contamos que un total de nueve jugadores van a retornar a la actividad en la Liga Nacional luego de que cumplieron ya el partido de suspensión correspondiente al torneo anterior. ¡Gracias!